Bendiciones y gracias por estar con nosotros en Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos un programa con tanta información, con ejercicio, con gente invitada, que estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué es lo que dices? Claro que sí, Wendy. Feliz y contenta con toda esta energía que me proyecta Donaya. Y ahora yo estoy aquí así, rápido. ¡Wow! Gracias. Tenemos a Donaya, a todos nosotros. Amén. Gracias por tenerme aquí con ustedes, como siempre, compartiendo con toda esa gente bella que espera este espacio Empoderando a la Mujer. Así es. Nosotras con nuestras niñas también de Ultimate Sweat Zona y como siempre, el acostumbrado segmento de la oración tiene poder. Así que no se me muevan, que lo juro, miren después de esta pausa. Así es. 3, 2, 1. Y aquí llegamos al final de nuestro programa con Empoderando a la Mujer. Espero que todo el ejercicio que les demos hoy, la presentación, los invitados, les haya caído bien. Así es, Wendy. Y nosotros les invitamos a que el próximo sábado estén con nosotros a las 8.30 de la mañana. Y los martes, ¿a qué hora van a ir en la rada? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, 5.40 a.m. No se pierda este espacio que está buenísimo. Esto fue Empoderando a la Mujer. Hasta la próxima. 2, 1. Y bendiciones. Gracias por estar con nosotros en Empoderando a la Mujer una vez más. Hoy tenemos mucha información, ejercicios, testimonios, singers. We have everything, girls. Así es. Nosotros tenemos grandes invitados como siempre a este programa preparado para todas ustedes primero y luego todos ustedes. Mucho amor. Eso es así, chicas. Gracias por tenerme nuevamente en este espacio donde queremos que usted se siente, se relaje y que reciba todo lo que tenemos preparado para usted. Así que no se remuevan. Regresamos con el segmento de ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!